Mire, yo creo que nunca es tarde para empezar a incursionar en el nudismo, como corriente. Usted sabe que yo soy un ex-nudista. Sí, 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 porque hace un rato. Pero bueno, es un movimiento naturalista de contacto con el naturalista. Sí, en realidad les gusta que les llamen naturalista, porque así son como Darwin. Sí. Darwin era un naturalista. Yo cuando oigo la palabra naturalista me imagino a un señor que estudia los insectos, las plantas, desnudo. ¿Pero usted cree que Darwin era nudista? Estudiaba desnudo a los insectos. ¿Y anduvo por el canal de Beagle, que hace frío? Sí, desnudo. ¿Desnudo? No, no lo sé. Pero en todo caso es mejor nudista que naturalista. Sí. Le puedo decir una cosa, son prácticas que vienen desde tiempos milenarios y que tienen que ver con la esencia del ser humano. Y la pregunta es esta, ¿cuando nace un bebé, nace vestido? No. No, ese es un problema. No, no es un problema. Nace desnudo. Lo natural es que esté desnudo. ¿Y usted dice que todos tenemos que tender hacia eso? Claro, si el ser humano viene al mundo sin ropa, evidentemente porque está diseñado así. Sí. También los animales, buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a incorporar a este debate. Bueno, bueno, muy bien. Los animales están desnudos. Punto. Bueno, no, punto no. ¿Cómo sigues? Está bien, señor. Pero nosotros no somos animales. Ah, me voy a retirar. No. Bueno, acá hay un montón de datos, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo se anota uno en un club nudista? Nosotros, ¿qué tal? Sí. Somos compañeros. ¿Qué tal, cómo le va? Compañeros de trabajo. Sí, sí. ¿Ok? No, no, está bien, señor, yo no pregunto nada. Coincidimos en una charla, viendo en un diario, que había un comentario de nudismo, y los dos trabajando en la oficina. Somos amigos. Sí, señor. Y cuando vimos este club nudista, queríamos preguntar qué hay que hacer para hacerse socio. Bueno, bueno, veo que vinieron preparados. Disculpe si no le doy la mano. Veo que vinieron preparados. Sí, sí, claro, claro. De modo que, bueno, para tramitar el carnet, nosotros le vamos a tomar unas impresiones digitales. Ah, ajá. ¿Me imagino de las manos? Sí, señor, pone los dedos en un escáner, el dedo, con uno es suficiente. Ah, sí. Quien vio uno ya los vio todos. Más de uno es vicio, vio. Pone en el escáner, y entonces ya queda registrado como miembro del club nudista. Bueno, ajá. Y después con ese carnet sí lo tiene que presentar cada vez que ingresa a las instalaciones, ¿no? Eh, yo, cuando ingreso a las instalaciones, ¿ingreso vestido? Claro. Bueno, sí, lo viene de la calle. Esto lo tiene que saber la gente, ¿no? Claro, uno viene normal. No es que uno sale, el nudista sale de su casa ahí completamente en cuero. No, no. No, señor. Va vestido como cualquiera. A lo mejor ese señor de traje que pasa a nuestro lado es nudista. Claro. Y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está vestido. Bueno, claro. Acá muchos de los socios, para, digamos, agilizar el trámite a veces engorroso. Ya viene medio... No, viene... Se usa mucho el poncho. Ah, sí, sí. Viene con poncho y es más fácil. O sea, viene desnudo abajo del poncho. Claro, claro. Incluso hay gauchos que te dicen, abajo de este poncho estoy desnudo. No, no creo. El gaucho argentino es nudista, por tradición. Sí, no se sabe porque cubren su nudismo con poncho. Sí, sí. Le hago una pregunta. No es por nada. No. No, no, está bien. Pero digamos que nos hagamos socios, solamente lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? No, no lo sabe otra vez. ¿Usted lo quiere mantener en reserva? Claro. Por empezar, a mí no me gustaría que me sacaran fotos y que me las subieran. No, no. Por supuesto que aquí están prohibidas tanto las fotos como todo lo otro. Sí. Si está prohibida la foto en un cronodista, ¿a qué venimos? No. ¿Cómo a qué venimos? A relacionarnos con la naturaleza, tal cual somos. Porque así, mire, así como estamos. Míreme. Sí, sí, sí. Míreme. Sí, tranquilo. No, no, míreme. No lo voy a mirar, señor. No es necesario mirarlo detalladamente. Somos esto. Una cosa que tiene que saber el aspirante a nudista, cuando va al club nudista o a la playa nudista, Sí, señor. no tiene que mirar fijamente a toda la gente. No, no, no. Así como, yo, menos con la mano atrás. Así como quien inspecciona. Y otra cosa, que para mí es un código inquebrantable. Si uno entra a una playa nudista, pero uno está vestido con short, es un intruso. Sí. Por supuesto. Y siente pudor, porque ahí lo van a mirar. Ahí lo miran todos mal. Le miran el short. Sí, sí, sí. Mírenlo. Ahora, por ejemplo, si uno va en short, entra a la playa nudista, se saca el short. Perfecto. Lo agarra con la mano. Sí. Cuando llega al otro sector que no es nudista, se lo pone de nuevo. Bueno, sí. Lo mismo con los objetos. Está permitido traer un libro. Ajá. Anteojos de sol. Sí. Valdecito y palita. Sí. La playa nudista. Bueno. Si usted viene con los niños, porque hay niños, hay familias enteras. Sí. Usted, en su casa, la pregunta que nos hacen aquí otros amigos, que se quieren a su socio. Sí. En su casa, ¿está desnudo completamente? O, ¿qué pasa si el nudista vive con el resto de su familia que no es nudista? La suegra, pone. Bueno. No. Sí. Hola. Y vive en mi casa. Claro. Y vive en mi casa, la señora. ¿Cómo le va, doña Olga? Vino de visita. Claro. ¿Qué tal? Mi suegrita más linda. Venga, un abrazo. Sí. Sí. Trae. No, además, quizá viene también con amigas o otras visitas. Entonces... ¡Pasen chicas! Sí. Si no son visitas nudistas, usted tiene que ponerse el poncho. Claro, mire, yo justamente debuté en el nudismo con la familia de mi novia. Ah, mire, porque eran todos nudistas. Eran todos nudistas. Ah, bueno. Los padres eran nudistas. Ah. Y entonces nos invitaron a una playa nudista. Bueno, más fácil. Y ahí los conocí. Ah, qué bien. Conocí al padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Sí. El padre estaba desnudo. Sí, era una playa nudista. Bueno, bueno, bueno. Yo también estaba ahí. Bueno, qué momento incómodo me parece. Es una situación incómoda. Con el suegro. Porque más con el... Era el día que yo lo conocía. Me llamó aparte. Sí. Me dijo, venga, dice. Sí. Vamos a hablar aquí. ¿Qué? Hablando así. Acá son quitadas. Sí, sí. Bueno, señor. ¿Cuáles son sus intenciones con mi hija? ¿Cuál? Si me lo pregunta, sí. Sí, sí. O no. Imagínese, pregúntemelo en otra situación. Ella está desnuda. Yo también. Usted también cambia mucho el panorama. Bueno, pero usted se fue familiarizando con esa... Sí, sí, sí. Con esa idea. Sí, sí, sí. Gente que, bueno, vivía desnuda. Sí, igual le digo una cosa. Una cosa también es su suegro. Pero también su suegra. Porque es que hace uno. La mira, no la mira. Claro. Es normal, señor. Mira, sí. Mira como mira. Todo lo que entra en su campo visual, mira. Todo. No hay que mirar detalles. Mira. Ve. Bueno. El nudismo te puede ayudar a sentirte libre. Te puede ayudar a regresar a tu yo de la infancia. A recordar, a recordar mejor todavía. La persona que eras cuando corrías desnudo. Y todo así. Sí, no sé. No me acuerdo cuando corría desnudo. Creo que nunca corría desnudo. Mi mamá no me dejaba. Claro, sí. Decía que era peligroso correr desnudo. Igual que correr con un cuchillo en la mano. Bueno. O chupando un pirulín. Un pirulín por qué es peligroso. Es difícil. Se cae. Se cae. Se cae. Bueno. Cuando yo era chico. ¿Pirulín? Un chico del barrio. Venía chupando un pirulín y corrió. Sí. Se cayó. Sí. Y fuimos a levantarlo. Y le salía por acá. Por la zona occipital. Un pirulín todo a rayitos. No. Una impresión, ¿eh? No sé por qué se lo conté. Porque ahora usted no se lo va a olvidar nunca. Era de paladar blando era el nene. Una cosa que debemos entender. Se lo digo como médico. ¿Usted es médico? No. Soy solamente soberbio. Es que estar desnudo no significa ser... LASIVO. Ahí está. LASIVO. Es natural que mucha gente piense que pueda ocurrir algo inadecuado cuando un grupo de gente está reunida sin ropa. Sí. Usted, por ejemplo, entra en una casa y ve que están todos bailando desnudos. ¿Qué piensa? Acá va a ocurrir algo inadecuado. Sí. Más tarde o más temprano. No. No. Es un cumpleaños. Sí. Y la mayoría de la gente que sigue nuestro movimiento nudista... Sí, sí, sí. Me gusta, incluso me parece fantástico que estemos todos bailando... Hermoso. Hermoso. Y miren este tema que es de batucada. Sí. Y lo que lo estamos bailando. Claro que sí. ¿Por qué no hacemos el trencito también? Dice... La gente cree que sí, que puede ocurrir. Y no. Para nosotros es algo... Sí. Nos ayuda a liberarnos. Claro. Sí. ¿Lo interpreta? Sí, sí, lo interpreto. Así que si usted, como nudista, recibe una propuesta inadecuada, seguro que no es nudista el que será de eso. Bueno, es verdad. Porque para un nudista no hay nada mejor... Sí, sí. ...que otro peronista. No, que otro nudista. Que otro nudista. Ahora, cuidado. ¿Qué pasa con los vecinos? No, que los vecinos no se tienen que enterar para mí. ¿Cómo no se...? ¿Pero por qué usted que mantiene el secreto a todos? Porque si no entienden el código, van a pensar cualquier cosa. ¿Qué van a pensar? Claro. ¿Pero usted cómo lo...? Mire, ¿cómo se oculta usted? Porque el vecino a lo mejor lo mira por un agujero. Sí, sí, a mí me miran por la medianera. El otro... No me diga. Sí, estaba cocinando un asado. Sí. Cuidado. Sí. Señor, no se confunda la asachura. Y veía una cabeza y era el vecino que me miraba. No, bueno, por eso... ¿Y usted no le hizo ningún comentario? ¿Se le ofrece algo? No, no, no. Bueno, yo también salgo desnudo a cortar la ligustrina con la... Cuidado también. Cuidado también. Que hacen cosas todas peligrosísimas para el nudista. Lo único que falta es que se sienten en silla de mimbre. No, no. No, no. Porque el nudista está todo el día desnudo, señor. ¿Qué es lo que corresponde? Se naturaliza. Sí. Se naturaliza por completo. Claro. Y llega un momento, al principio a uno le puede llamar la atención al cuerpo del otro. Naturalmente. Sí. Incluso hasta hacer un comentario que uno no quiere, pero bueno, se le escapa. Claro, sí. Como... Cómo se le da la luna. Cállar mucho a todos los delanteros. Sí, sí. Obvio. Pero después se naturaliza y uno ya no mira más. Claro, pero... ¿Sabe qué pasa? El nudista tiene que vivir en una sociedad que no es nudista. Las leyes de nuestro país... Sí. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy abogado. Muy bien. Las leyes de nuestro país medio castigan al nudismo. Sí, es verdad. Es muy oportuno y fuera del foro correspondiente. Bueno, pero estamos en la lucha y tenemos que modificar las leyes, señor. Vamos a salir a la calle. Sí, sí, bueno. El nudismo tiene que ganar la calle. En muchos países del mundo hubo varias marchas nudistas. Por supuesto. Gente completamente desnuda por la calle. Tenemos que darnos la mano. Bueno... Sí, o lo que sea. No, sí, señor. Para hacer más y llegar fuertes al Congreso de la Nación. Bueno... Nos está faltando un diputado o un senador nudista. Claro, sí. Que vaya a la Cámara a representarnos como corresponde. La buena pregunta. Desnudo. Bueno, pero casi todos nosotros estamos obligados a ir a nuestro trabajo vestidos. Sí. Yo, por ejemplo, soy farmacéutico. Y sí, bueno, tiene que ir vestido. Y tengo que ir vestido. Sí, claro. Pero el farmacéutico siempre está un poco desnudo. ¿Vio que se pone en un guardapolvo? Yo a veces le digo a la gente... ¿Qué? ¿Qué confianza? Debajo de este guardapolvo. ¿Qué? Bueno, no es necesario ese comentario. Pero en los momentos que usted se toma esos 20 minutos para descansar, ahí entonces yo me desnudo, me pongo en un cuarto ahí donde dan las inyecciones. Sí. Sí, una camilla. Aprovecho y me relajo. Sí. Bueno, sí, está bien. Si viene alguno justo a esa hora a dar inyecciones, yo le digo, mire, espere que me estoy tomando 20 minutos, salvo que usted prefiere que yo se la dé desnudo. No, bueno, no. Y algunos aceptan, pero en el momento en que yo estoy, digamos, preparando la zona... Sí. Dicen, no, mejor voy a esperar. Claro, sí. Yo también, como el señor, tengo mi trabajo normal todos los días, pero también en los momentos de descanso me desnudo, tranquilo. ¿Usted en qué trabaja? ¿En qué rubro? Empanadas, hago empanadas. Bueno, ¿ustedes ahí del Gran República? Sí. Las comí y las probé. ¿Y ustedes no hacen empanadas así a la vista del público? Muchos novistas saben que hay en las pizzerías. ¿Hay novitas en las pizzerías? Trabajan en el horno de las pizzerías. Hace calor. Y entonces el tipo está ahí. No, yo soy ciclista. ¿Qué? ¿Ciclista justo? Soy ciclista, sí. Ciclista profesional. Ah, no me digas. Y, bueno, salgo a entrenar, así. ¿Y el asiento? ¿Qué asiento? Y dice, cuando te unes a una comunidad nudista, te sentirás menos aislado con respecto a tus creencias. Que resulta que es una creencia también. Sí, sí. ¿Y en qué creen? Sí. Uno no puede creer que sea así desnudo. Claro. Hay que encontrar una playa o un hotel nudista o vacaciones nudistas. Mucha gente no siempre se siente cómoda. Claro. Estando desnudo en el lugar donde vive. Pero cuando sale, va a Mar del Plata y ahí ya... No, Mar del Plata. No, bueno, hay playas especiales, playas nudistas. Y después es todo... Una de las playas más famosas es Chihuahua. ¿Cuál? Chihuahua. ¿Eso es en México? Sí. Ahí van todos los actores, todo. Hay una playa normal y al lado, pegado, está Chihuahua. Bueno, nosotros estuvimos... ¿En Chihuahua? No. En una playa que al lado había una playa nudista. Esto es verdad, ¿eh? En la gira por... Todo es verdad. Esto es la radio, señor. Fue en la isla de Mallorca. Ahí está. Y usted viera la seriedad que teníamos. Yo le dije al señor, ¿no? Sí, sí. Teníamos caminando, vestidos, correctamente. ¿Cierto? Una camisa, short. Sí. Sí. Chapatos, media. No es demasiado para la playa. Media celanca y con las manos atrás. Sí. Y entonces yo le digo, escúchame, doctor Regó, cuidado que estamos por pasar frente a una playa nudista. Claro, estábamos pasando el límite de la playa normal a la nudista. Bueno, pero usted no vio la raya. Escúchame, eso es lo que nos dio la pauta. Porque en general está señalizado. Claro. Playa nudista, playa... Sí, señor, está ahí, claro. Entonces yo le digo, mira, vamos a cruzarla. Sí, sí. La vista al frente. Sí, sí, la vista al frente. Que no se nos desvíe. A los dos metros había un tipo que parecía un rugby, dos metros de altura, sentado en una sillita chiquita con el diario abierto. Una metáfora. No, señor. Estaba leyendo el diario. Estaba leyendo el diario en la playa. Y le digo, mejor a partir de aquí no hablemos, no digamos nada, porque esta gente lo puede, cualquier cosa que digamos, lo puede tomar a mal. Pero a mal lo va a tomar en que usted está vestido como está vestido. Eso va a tomar. No, pero yo venía caminando por el costado del mar. Claro, claro. Pero bueno. Caminando por la orilla. Entonces, por ahí veníamos caminando, aguantando el silencio. Y por ahí pasamos cerca de una chica. Y el señor le dice, ¡pum! No, no. Le le escapó. No, pero no. No puede, señor. Si no tiene que aprender de los vendedores ambulantes que transitan muchas placas. Sí, sí, sí. Y cuando, el vendedor del cubanito, cuando pasa por la nudista. ¡Cuanito! Claro. No desiste de su pregón. Él continúa. No, él continúa. Te da un cubanito, sí. Sí. ¿Dónde lo dejo? Sí, claro. Él ofrece el producto. No, vio que ahora se los cargan los cubanitos en la misma playa, le ponen el dulce de leche, le viene vacío. Tiene una manija. Y el tipo tiene una manija y le va a caer. Y le viene una máquina. Una máquina y se va poniendo entre los dedos los cubanitos, como habanos. Sí, y después... Y va, ¡fla, fla! ¿Pero qué? ¿Como un inflador? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Estamos muy interesados en todo lo que sea la industria del cubanito. Bueno. Llegó al lugar indicado, porque... Y afines, porque somos nudistas. Bueno, ¿qué tiene que ver, señor? No, no, aparte se lo decía. No, bueno. Acá, usted enserta el cubanito en este espacio. Sí, sí. En este. Sí, sí. Y con la palanca, primero carga el dulce de leche, ¿no? Sí, yo veo que usted carga el dulce de leche esa máquina. Carga el dulce de leche. Y lo aprieta con toda potencia con esa manija. Sí, señor. Y le queda completo el cubanito, porque veo que hay algunos que por la mitad no tienen más dulce de leche. Claro, bueno. Yo trabajé mucho, ¿cierto? Incluso antes de ser nudista. Sí. Armando Cubanito. ¿Armando Cubanito? ¿Qué ponía? Sí, sí, le ponía dulce de leche, pero en aquel tiempo era mano. Ah, claro. Y entonces yo metí el dedo en el dulce de leche. Disculpe, ¿no? Sí, sí, bueno. Suerte que era antes de ser nudista. Sí, sí, claro. Y llegué adelante. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Nada. Y me echaron, generalmente, porque, mire, no sé si se habrá dado cuenta, tengo los dedos muy gruesos. Claro, eso para... Y, bueno, rompía, desperdiciaba la mitad de los cubanitos. Sí, sí, pero... Lo reventaba en una palabra. Porque no se mete el dedo en el cubanito. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo va a meter el dulce de leche adentro? Si no le queda solamente en la punta. Pues bueno. Y meterlo bien adentro. Pero es para personas de dedo fino. Sí, sí. Me dice el dueño, dice, ¿por qué no le metés el dedo chico? Bueno. Se le dice, ¿qué le parece? Señor. Señor, por favor. Me viene a visitar algún amigo o algo, o mi novia. Sí. Me dice, te vengo a buscar al trabajo y me encuentra rellenando cubanitos con el dedo chico. Y ahí me hice nudista. Sí, ¿qué le parece? Bueno, últimas situaciones, ¿no? En el exterior, en el exterior hay muchos países donde hay mucho nudismo. Acá no hay tanto. No, bueno, acá no hay tanto. Está más oculto, quizá, ¿no? Pero un nudismo oculto, ¿qué sentido tiene? Igual tiene que estar favorecido por el clima. Porque ser, por ejemplo, nudista en Noruega... Ahí hay que tener muchas agallas, ¿eh? Eso es el nudista. Eso es el nudista. Porque, claro, en Brasil hace calor cualquiera es nudista. Claro. En Noruega, vos, te sacás media camiseta. No, pero eso es muy lindo cuando se hace el Congreso Mundial de Nudistas. Ah, qué cuento recuerdo. Por eso queríamos ir. ¿Dónde se hace? Que van, este año... Me comentaron que en Catarata del Iguazú, ¿no? Sí, este año en Catarata del Iguazú... Sí, sí. Vienen nudistas de todo el mundo. Y después nos hacemos la foto. Me imagino con un fondo selvático. Sí, señor. De repente algún koala, algún... No hay koalas en la Catarata del Iguazú. ¿Dónde hay un koala? Es difícil que haya koalas en cualquier parte del mundo. Y menos en las cataratas. Bueno, los animales de la Iguazú. Sí, sí. En Catarata, Guaretea y otros animales. Argentina, capital del nudismo mundial. Bueno, no, eso queremos... Aparecemos ahí todos desnudos. Eso es lo que queremos instalar. Pero es lindo que vienen autoridades de todo el mundo. Qué lindo, ¿no? Y somos todos iguales, no nos reconocemos. No, sí, bueno. Según que se sabe. Y no, porque viene alguien, por ejemplo, le digo... El señor es de Bélgica. Sí. Este otro señor viene de Vietnam. Y no hay banderas, no hay nada. No hay nada. Todo no... Es algo que te se cuelga una banderita, bueno. No. Puede ser. No, no, le ponemos a veces un cartelito para saber dónde se sienta cada uno. Para la foto. Claro. Pero después no. Bueno. Y lo que son los souvenirs, la recuerda es un hermoso también. Me imagino el brindis final y el bandejeo con canapés en el último día del encuentro, ¿no? Sí, sí. Y chocan las copas. Claro, sí. Claro, sí. Todo eso es hermoso. Además, como va a ser en las cataratas, vamos a disponer de unas embarcaciones, unos gomones. Sí. Los vi en las fotos. Muy bien. Y vamos a ir hasta el borde de la catarata. Para relacionarnos con la naturaleza, como corresponde. Que el agua venga, que el agua venga, porque si somos cuerpo, somos río. Si somos río, somos aire, agua. Qué cosa triste es el río. ¿Quién pudiera ser laguna? Pero bueno, eso va a ser una hermosa experiencia, ¿eh? Bueno. Ya lo va a transmitir por televisión también. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes entonces van a ingresar al club? No, lo tenemos que, un segundito, lo tenemos que hablar. Sí. Bueno, hablen lo que quieran, ¿sí? No, no. No estoy convencido. No, no me gusta el tipo este. No me gusta la gente que hay, como es. No me gusta. Si se miran. Hay algo. Si se miran por arriba del... Sí, sí, si no. La va muy desuperado, pero me parece que no hay verdaderamente nudista, además. Yo creo que es un impostor. Y además, a mí me dijeron, no digas nada, ¿eh? Bueno, que afanan la ropa. Mire, no, me parece que... Vamos haciendo las actividades, quieren hacer... Mire, lo pensamos mejor. Sí. Y nos agarró la vergüenza. No, pero mire, ahora vamos a jugar a la mancha venenosa. Sí, sí. Ah, ¿cómo es? La mancha venenosa es el clásico juego de la mancha. Sí. Y donde lo tocan a usted, usted pone su mano. Sí. Y tiene que... No, por favor. Y tiene que correr con la mano puesta... Allí donde lo tocaron. Allí donde lo tocaron, hasta manchar a otro, lo cual libera la posición de su mano. Claro, claro. Es una forma de integrarnos que tenemos en el club. Empezamos así cada día. No, no, pero yo con todo respeto, creo que voy a empezar más adelante. No, bueno, pero ahora ya no hay micro. Mire que ya la combi se fue, ya quedan aquí, estamos aislados. ¿Voy a hablar con mis amigos? ¿Qué hacemos? No, se hicieron una emboscada, evidentemente. A mí este juego no me gusta tampoco. Bueno, juguemos un rato y vemos a ver cómo funciona. Hoy nos divertimos. Juguemos. Yo también. Yo la última vez que fui a un club nurista, jugaban al huevo en la cuchara. Bueno, bienvenidos. Lo que le propongo es lo siguiente, porque como nosotros no somos bien del ambiente, estamos entrando. No, bueno, pero se van integrando. De a poco. Si sacamos algo, yo saco un pie, ponéle una gamba. No, bueno, no. O en calzoncillo empezamos. No se puede el calzoncillo, porque estamos todos, somos libres, somos seres libres. Sí, ya veo, sí, sí. Así que, bueno, pueden ir con la señora Nélida, que es nuestra socia vitalicia. ¿Aquella señora? Sí. ¿Va a jugar a la mancha también con nosotros? Claro, hacemos grupos, ustedes trabajan en grupo. Sí. Y después hacemos una devolución al final del día sobre cómo le fue a cada uno. ¿Qué le devolvemos? No, bueno, eso no. Una devolución de cuáles fueron sus vivencias. Ahí la señora Delia les va a decir... Bueno, mire, a mí me gustaría... Sí. Ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esto. ¿Usted dice que hablaron sobre este tema? No, no hablamos. Ah, quizás sobre cualquier otro. Bueno. Bueno.